Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, hoy hablaremos sobre algo muy muy interesante y ya sé lo que estás pensando, qué tiene que ver el fútbol con este mosquito Aedes aegypti, el vector de cuatro enfermedades infecciosas que tenemos que conocer si vivimos en Sudamérica sobre todo, dengue, zika, chikungunya y fibra amarilla, dengue, zika, chikungunya y fibra amarilla. Entonces, si te das cuenta, este Aedes aegypti tiene una característica especial que es la diferencia del resto de mosquitos, ¿cuál es? Fíjate en el color que tiene, es negro con manchas blancas, da la apariencia de la camiseta que ustedes están viendo por acá, que vistió en su momento Andrea Pirlo, Roberto Bayo, Platini, Nedved, Del Piero, Tevez, Thierry Henry, Edgar David y Zinedine Zidane, leyendas de la Juventus. ¿Por qué te pongo esto? Para que no te olvides de que cuando te describan en pregunta de examen un mosquito que tenga patas negras con blancas, muy probablemente se trate de esto. Entonces, hay que conocer un poco más para que nos sorprenda la noticia sobre el vector. ¿Cuál es el ciclo de vida del mosquito Aedes aegypti? Bueno, acá te estoy mostrando una infografía del CDC en el que se dice ¿qué cosa? Que bueno, el huevo para transformarse en adulto tiene que pasar de 7 hasta 10 días. ¿Cómo es este proceso? Bueno, el adulto pone los huevos y no en cualquier lugar, sino en lugares que tengan agua. En los bordes de recipientes de agua estancada que no se cambia, muy probablemente el mosquito llega hasta ahí y ahí pone los huevos. Entonces estos huevos que se ponen al borde del recipiente con agua, ojo al borde, no es al centro. Por eso cuando uno va a hacer las campañas de buscar vectores, siempre tiene que buscar esa parte, el costado de los bordes de los recipientes. Entonces, ahí los huevos se van a encontrar en un ambiente acuoso y van a desarrollar el siguiente estadio que es larva. Esta larva vive en el agua y se convierte en crisálida en 5 días. De esa forma, esa crisálida en 2 a 3 días pasa a mosquito adulto. Pregunta ¿qué forma tenemos de evitar esto? Cambiar el agua regularmente. El agua estancada en algunos lugares se tiene en recipientes grandes, entonces lo ideal sería cambiarla regularmente. Como ven aquí esta es la fuente, el CDC. Y acá nos especifican con más datos cada una de las etapas del ciclo de vida de Aeres aegypti y su primo Aeres albopictus, que también es vector de dengue. Entonces en los huevos, como dijimos, se depositan por el adulto, por la hembra adulta, alrededor de los recipientes que poseen agua, que no se cambian, en las paredes de los recipientes, como si tuvieran pegamento. Ahí pueden vivir hasta 8 meses, fíjese, hasta 8 meses. Después pasan a larva y las larvas viven en el agua. Estas posteriormente pasarán a ser crisálidas, pero ojo, estas larvas pueden verse incluso y pueden hasta ver cómo saltan y son sumamente activas, por eso se les llama estas saltarinas. Y las crisálidas viven en el agua, como dijimos, que es el estadio previo al adulto. ¿Qué características nos interesan del adulto? Su morfología típica, vemos su color que mencionábamos hace un momento. Y además, que tienen hábitos diurnos. Ojo, hábitos diurnos, pican durante el día sobre todo. ¿Qué más? Prefiere vivir cerca de las personas, su distancia de vuelo no es tan larga. Como en el caso de la lutzomia, por ejemplo, como mencionábamos en los videos anteriores que le vamos a poner en la cajita de recomendaciones, que en el caso de la lutzomia, tiene un patrón de vuelo bastante interesante. Es que no vuela exactamente, sino que salta, da saltos largos. Este también sí vuela, pero no lo hace a largas distancias. Ahora, los mosquitos machos, y esto va para su reproducción y también va con lo interesante del artículo que vamos a comentar, es que ellos transfieren el esperma a la hembra durante el apareamiento, lógicamente. Entonces, lo interesante es que tras una sola inseminación, la hembra almacena el esperma durante toda la vida que le queda para fertilizar a los huevos solamente cuando ingiera sangre, solamente cuando ingiera sangre va a poder fertilizar los huevos. El apareamiento entonces de esta especie requiere rituales de comportamiento en los que el vuelo es un componente esencial. Inician primero por revolotear, que se traduce digamos así como encontrarse hasta una frecuencia mayor de su vuelo normal, pero en la que coincidan ambos, cuya frecuencia de aleteo sea la misma. La frecuencia de las vibraciones que generan por su boleteo deben ser las mismas, porque ambos producen sonidos al aletear y ello genera vibraciones. Entonces, si ambos coinciden en la misma frecuencia, se llamará exitoso eso. Y esta es la noticia. Este artículo, mucho más que interesante, se titula La canción electrónica Scary Monsters and Nice Sprites reduce el ataque y el proceso de apareamiento del vector del Dengue Aedes aegypti, canción de música electrónica por Skrillex, monstruos tenebrosos y hadas dulces o algo así. ¿Qué es lo que dice este artículo? Bueno, dentro de explicar todo el proceso de apareamiento, las conclusiones a las que se llegan son bastante interesantes y es que sígueme acá. Tras la exposición del Aedes aegypti a la música electrónica, todos los respuestas de comportamiento que involucran la localización del huésped y el contacto se vieron retrasadas. Las hembras expuestas inicialmente a la música siguieron un proceso de ubicación del huésped, empezaron el proceso de ubicación del huésped mucho más después, mucho después y con menos frecuencia. Ojo, en este estudio tuvieron una cantidad de vectores a las que se expuso al hambre y a un grupo a la música y a otro no. Entonces se entiende que el hambre en este tipo de animales, que por cierto los mosquitos son los insectos que tienen, escúchame, escúchame, los insectos que tienen el sistema auditivo mejor desarrollado. El sistema auditivo mejor desarrollado. Entonces en ese contexto se les expuso a la música y ese fue el resultado. Entonces también dice que atacaron mucho después a los huéspedes que aquellos que se mantuvieron en un ambiente sin ruido. Además se encontró un vínculo claro de la presencia del sonido y la actividad de alimentación con sangre. Esos animales prefieren alimentarse con animales o mamíferos de sangre caliente. Entonces ese es el resultado del estudio que se encontró que la canción tiene influencia sobre los hábitos de alimentación y reproducción de los mosquitos. Por lo tanto tienes otro método de prevención para evitar el desgue. Poner en tu cuarto música en volumen alto de Skrillex. No puedo poner la canción por motivos de copyright. Y también te quería mencionar antes de culminar el vídeo un dato bastante interesante y es que no solamente se ha demostrado que la música o en general las vibraciones que uno genera por la actividad humana tiene influencia sobre otros animales y es que la canción de Easy Dizzy Back in Black tiene un resultado en la disminución de la actividad de alimentación de los escarabajos. Bien, eso era todo por este vídeo. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.